Nuestro amigo, el coronel de la Policía Nacional de la Dinandro, el coronel Juan Silo Bocanegra, ha continuado este fin de semana con su chocolatada. ¿Dónde ha sido esta chocolatada? ¿Ah? En el Hospital Regional de Pucalpa. Ahí está el coronel, acompañado de sus amigos. Él está ahí, y quiero repetir esto, él no quiere ser candidato absolutamente a nada. Simplemente, ahí está Kimberly, nuestra amiga norteamericana, bastante guapa. Y ahí están haciendo sus colitas ellos, ¿no? Han entrado hasta el hospital, con todo ha ido el coronel. Este joven coronel, ¿no? Ha ido hasta, y ahí están sirviendo, compartiendo. Pero la verdad es compartir, pues, ¿no? La verdad es compartir. ¿Ah? Oiga, qué bonito, qué interesante, ¿verdad? Ahí está el coronel. Hay que acostumbrarnos a llamar al coronel, ya. Siguen llamando los comandantes. Hay que acostumbrarnos a llamar al coronel. Ahí está Kimberly. Kimberly. Una joven norteamericana, señora norteamericana que vive aquí en Perú, aquí en Pucalpa. Y que también comparte, ella, lo mejor de lo que tiene. La vez pasada habló, que me emocionó tanto, su discurso, su discurso, su mensaje. Que realmente me llamó poderosamente la atención. El cariño, el aprecio que nos tiene a nosotros los peruanos. No sé si... Ella se ha enamorado del Perú y también se ha enamorado de su gente, Pucalpa. Ahí están los colegas también de otros canales de televisión que acompañan muy gentilmente al coronel Silva Bocanegra. Y de verdad, en esta Navidad nos ha demostrado que es un hombre desprendido, que quiere él mucho a la gente de Pucalpa, a la gente, a los niños, básicamente. Ha llegado, mira, ha llegado a los enfermos, a los enfermos del hospital. Ahí está compartiendo él, como lo llamó nuestro colega Armando Ávalos, de Frecuencia Latina. Dos ángeles, ¿no? Kimberly y el coronel Juan Silva Bocanegra. Sí, pues, eso quería destacar. Yo quiero decir algo. En toda esta Navidad, en todos estos días de festividad, de Algarabía, ¿algún día le han visto a don Jorge Velázquez Portocarrero, el actual presidente regional, meter la mano al bolsillo e ir a las calles a repartir a los niños? ¿Lo han visto? No, pues. ¿Al alcalde y a Mayshiro lo han visto? No, pues. Y aparece un señor de la policía, bastante humano, carismático, cariñoso con la gente. Incluso venía al canal. ¿Qué obligación tiene de venir acá al canal y acá ha dejado sus regalos, que hemos compartido con la gente humilde? Mira, el comandante, mira, a ver. Bueno, yo en realidad, yo aprecio y aplauso este tipo de gestos. Yo sé que él, pues, él tendría que renunciar a ser policía. Y él tiene una brillante carrera, ¿no? Que no quiere. Lo que le nace es el amor al prójimo, el amor al niño, el amor a la gente humilde. Y eso hay que destacar. Yo no me siento tonto útil, ni utilizado por nadie, sino es mi conciencia la que me dice, la que me dicta. ¿Qué debo decir? Lo que digo, porque veo que este señor, este coronel, tiene una sensibilidad humana extrema, envidiable realmente, y la capacidad de conseguir las donaciones a nivel del extranjero para que comparta con la gente pobre. Citaciones al comandante, al coronel, al coronel Juan Silva Bocanegra.